¿Se canta con el diafragma? La pregunta del millón. Bienvenido a Blue Studios. El día de hoy te voy a revelar todos los secretos que existen acerca de la respiración para cantar. Los mitos sobre el famosísimo diafragma. Si se canta con el diafragma, cómo se utiliza, qué es el soporte del aire, si se necesita lanzar mucho aire para cantar notas altas. Todas estas cosas que muy probablemente te preguntas acerca de la respiración y el soporte del aire, las vamos a estar respondiendo el día de hoy. Así que si te interesa este contenido, te invito a que te quedes a ver el video. ¿Estás listo? ¡Vamos para allá! Pregunta número 1 Todavía no nos vamos a meter al asunto del canto. Primero, hay que ser conscientes de cómo es que respiras en la vida cotidiana para después entender cómo respiramos en el canto. Ahí te va la respuesta. La respiración en la vida cotidiana es inconsciente, relajada y con una velocidad moderada, en realidad, entre la inhalación y la exhalación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú respiras en la vida cotidiana, no estás pensando en cómo vas a respirar, cómo vas a inhalar, cómo vas a sacar tu aire, si va a ser... No. O sea, solo sucede, es muy relajado, no lo estás pensando y así es. Una respiración involuntaria. Número 2 ¿Cómo es la respiración de la vida cotidiana diferente al canto? Esta sí nos interesa más. Para cantar, la respiración es consciente, es controlada y varía en la velocidad dependiendo de si vas a inhalar o vas a exhalar. Número 3 Entonces, si es importante controlar la respiración en el canto, para inhalar vamos a necesitar una respiración que sea flexible y que sea relajada en la inhalación. Para esto, vamos a relajar los músculos del tórax y del abdomen y vamos a dejar que el aire entre sin subir los hombros. Y esto es muy importante chicos y chicas, dependiendo de la frase musical que yo quiera hacer, o sea, si voy a cantar una frase muy larga o si voy a cantar una frase muy cortita, depende la cantidad de aire que voy a utilizar. Entonces, ¿cuánta cantidad de aire necesito? La necesaria. Recuerdenlo chicos, es muy importante. Número 4 ¿Y cómo se exhala para cantar? La exhalación en el canto en realidad es nuestro soporte del aire porque cuando tú cantas, ahora sí diferente a cuando estamos hablando, necesitamos un control del aire que sale más lento del que estamos acostumbrados a hacer en la vida cotidiana. Cuando uno respira en la vida cotidiana, como te mencionaba, el diafragma precisamente hace un movimiento de jalar el aire y sacar el aire, involuntariamente y constante. Pero cuando tú cantas, el momento de sacar el aire es más lento. La 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 Y al igual que la inhalación, depende de la frase musical que vayas a hacer. Si tu frase musical, si tu canto va a ser suave, vas a utilizar poca cantidad de activación muscular. En cambio, si tu frase musical va a ser con potencia o vas a cantar sin micrófono o si vas a cantar ópera, por ejemplo, la activación de los músculos de la respiración va a ser más activa. Para esto te va a servir muchísimo tener una conciencia de la sensación al momento en que produces una S. Frase suave. Frase con potencia o frase con más actividad muscular. Nota muy importante en la exhalación para cantar, no empujes el aire. Eso es clave, por favor no lo hagas, no empujes el aire, no se trata de que estés haciendo mucha activación muscular. Otra cosa muy importante, cantar con potencia no requiere tanto aire. Número 5 El soporte del aire se trata de usar los músculos de la respiración de manera controlada, dependiendo de nuestras intenciones en nuestra frase musical. Si quieres hacer una frase musical muy larga o una frase musical larga y suavecita, o una frase corta pero muy activa, por ejemplo, va a ser un control de los músculos distinto. No va a variar muchísimo que digas voy a hacer muchísima fuerza, pero tampoco va a ser demasiado relajada como para que no tengas un control de tus músculos en la respiración. Número 6 La pregunta del millón Se usa el diafragma, pero no es la conciencia que tengas que tener más importante en el canto. Como te mencionaba al principio, el diafragma jala aire y empuja aire para la inhalación y la exhalación, pero en realidad el control del aire no solo depende de este músculo, sino depende de los demás, como los músculos abdominales, los intercostales. No te los tienes que aprender, pero te tiene que quedar muy claro que no es que se cante con el diafragma, en realidad se canta con muchas otras cosas. Para cantar necesitamos un buen control del aire, necesitamos un buen manejo de las cuevas vocales, y necesitamos un buen manejo del tracto vocal, además de muchísima musicalidad. Número 7 ¿Puedo ejercitar los músculos de la respiración? Sí, es totalmente necesario que tú ejercites tus músculos de la respiración para que no te quedes sin aire cuando estés cantando y para que no te canses tan rápido. Es necesario crear resistencia en estos músculos, así que sí es importante ejercitarlos. Número 8 ¿Ir al gym me ayuda a ejercitar mis músculos de la respiración? ¿O cómo puedo ejercitar los músculos de la respiración? No es lo mejor ejercitar los músculos de la respiración en el gimnasio, ya que este tipo de actividad muscular endurece los músculos y nosotros lo que queremos es que sean flexibles. En cambio, puedes hacer cualquier otra actividad que te ayude a tener condición sin necesidad de estar tonificado muscularmente. Así que puedes hacer yoga, por ejemplo, se recomienda muchísimo para los cantantes, o en cambio puedes bailar, puedes meterte a clases de danza y divertirte muchísimo. Número 9 Sin arlas por la nariz, las narinas tienen un espacio muy chiquito de capacidad de aire, al contrario de que sin arlas por la boca vas a tener más capacidad de aire. Pero, por ejemplo, tienes mayor riesgo a respirar alguna espora, algún humo de cigarro, o, por ejemplo, que te vaya a resecar la garganta, aunque regularmente es preferible a que respires por la boca cuando tienes frases musicales largas y necesitas respirar mucho y casi no tienes tiempo de inhalar. Así que tú decides, si te sirve respirar por la nariz porque crees que es más funcional para ti, hazlo. Si crees que por la boca es mejor, también es totalmente válido. Solamente te recomiendo tomar mucha agua para que no se te reseque la garganta y evitar lugares con humo de cigarro. Y número 10 ¿Por qué es importante el control de la respiración en el canto? Además de todas las cosas que ya dijimos que son muy importantes y que espero que te las hayas memorizado y que puedas responderlas cada que te las pregunten. Mis alumnos en específico. El control de la respiración en el canto es importante porque sin aire no hay fonación. O sea que si no hay aire, no hay cómo vayas a cantar. Por eso es importante, chicos y chicas, aprendan a controlar su aire para cantar bonito. Ahora que ya tienes toda esta información y ya eres un genio de la respiración para cantar, me gustaría saber cómo creías que se respiraba para cantar. Cuéntamelo en los comentarios porque probablemente hay muchas personas que se identifican contigo. Síguenos en redes sociales, síguenos en TikTok. Además, déjame saber qué otro tema te gustaría que habláramos en los próximos videos. Mi nombre es Ivana Valadez, licenciada en canto, y esto es Blue Studios. ¡Sigue cantando!